Lupey es una fintech que apoya a las pymes del sector transporte y que en menos de un año ha logrado colocar más de 1.500 créditos. Su modelo de administración y de gestión del negocio es distinto al de la banca tradicional. Lupey nace porque antes de ser una empresa que financia el sector de supply chain, tuvimos una empresa de logística con nuestros fundadores. Y sufrimos el problema de todas las pymes en el sector de la logística y es no tener acceso a capital de trabajo. Porque cuando tú eres una empresa joven es difícil tener acceso a capital de trabajo por vías tradicionales de financiación. Y empezamos a ver que nuestro crecimiento se estaba limitando por esa falta de flujo de caja. Entonces empezamos a analizar qué era lo que podíamos hacer para resolver nuestro problema de flujo de caja. Y nos dimos cuenta que no era solo una problemática de nuestra compañía, sino que era una problemática de cerca de 370.000 pymes que hoy en día ejecutan operaciones de logística en América Latina y que es un mercado supremamente interesante porque la logística de América Latina suma cerca del 11% del PIB de toda América Latina. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de riesgo que nos permitiera revisar o entender estas pymes no con retrovisor sobre su pasado, cuánto habían facturado, cuánto habían vendido, sino sobre las oportunidades que se les podían abrir a esas compañías y nosotros les podíamos colocar capital de trabajo y de esta manera ayudarlos a crecer. La banca tradicional normalmente tiene unos modelos de crédito estándar para todos los sectores. Entonces, unos parámetros de calificación de riesgo estándar para tu negocio, si es una panadería o es una empresa de tecnología, normalmente los parámetros son muy iguales. Nosotros, como veníamos del sector y entendíamos muy bien cómo se comporta su mercado, cuáles son sus verdaderos ingresos, cuáles son sus loops o cómo rota su cartera, pues lo que hicimos fue diseñar un modelo que se ajustara a esa realidad de esas compañías y de esa manera poderles financiar. Hoy en día tenemos cerca de 132 clientes activos en Colombia. Una fintech tiene la facilidad de ajustar sus modelos de riesgo para empezar a abrirse en diferentes sectores. A nosotros nos gusta mucho este sector de la logística porque no es solo financiar empresas de carga, pasajeros, inventarios de logística, todas las compañías que están ahorita haciendo todo el tema de Lifesmiles o e-commerce, manejo de inventarios, funcionan muy bien para nuestro sector. Y una cosa muy importante que tiene nuestro modelo de negocio y es que no solo somos una empresa que presta dinero, sino que desarrollamos una tecnología de payout o una plataforma para poder hacer dispersiones de manera tan eficiente como el sector lo necesita, que hoy en día adicionalmente de prestar dinero a estas compañías, también les estamos prestando el servicio de dispersarles los recursos que nosotros financiamos, pero también les estamos dispersando los recursos que necesitan dispersar como pagos de nóminas y otros tipos de proveedores. A los emprendedores, que las ideas se nos ocurran a todos. La diferencia entre un emprendedor y un soñador es que el emprendedor tiene la capacidad de hacer realidad esa idea o hacer realidad ese sueño. Entonces hay que remangarse y a la tarea tratar de validar muy rápido y con la menor cantidad de dinero posible, encontrar que alguien quiera comprar tu producto o tu servicio y de ahí empezar a construir, ¿cierto? Entonces eso es lo más importante, no quedarse en el como yo quisiera, yo quisiera, sino vamos y probamos. En el caso de Lupey, los primeros 10 mil dólares que pusimos fue plata, mis hijos y mía, a ver si alguien de verdad nos creía, podíamos prestarle y la podíamos recuperar. Lo más importante es meterse y probar. Lupey, los primeros 10 mil dólares que pusimos a la tarea de 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 la tarea.